Salud, ahora las familias de los pacientes en UCI van a recibir atención especializada antes de ver a sus seres queridos. Veamos de qué se trata. Ingresar a la unidad de cuidados intensivos definitivamente es la experiencia más difícil que toda persona en algún momento de su vida afronta. Sin embargo, ahora los pacientes ya no estarán solos durante este proceso. Esto es una realidad gracias a la nueva estrategia de humanización UCI del Hospital de Lima Este Vitarte. Esta implementación permitirá que los familiares reciban un informe médico personalizado y soporte psicoterapéutico antes de ver a su familiar. Y por supuesto, siempre cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para salvaguardar la salud del paciente y el visitante. Además, este nuevo programa contará con el acompañamiento psicológico de la mano de especialistas capacitados en atender pacientes en estado crítico. En estas visitas, que durarán 20 minutos, está permitido los besos y abrazos y sobre todo, palabras de aliento, que contribuyan con la pronta recuperación de los pacientes. Agradezco el proyecto de humanización del Hospital Lima Este Vitarte y el Ministerio de Salud de tener un contacto directo con mi familiar en UCI. Esta iniciativa del Ministerio de Salud apenas inició en este hospital y se espera implementarlos en otros centros de salud. Vamos con más información y les contamos que un grupo de colectivos...